Nuevamente un hecho sicarial acabó con la vida de un barranqueño, esta vez se registró en el barrio Las Playas en la Comuna 1. Al parecer el hombre se encontraba en una tienda y sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon, según testigos en cuatro oportunidades, perdiendo de inmediato la vida. Las primeras hipótesis indican que la víctima fue identificada como Adiatán Vega de 36 años y habitante del barrio Barranca. Este hombre se convierte en la víctima mortal número 55 en lo corrido de este año. Las autoridades hasta el momento no se han pronunciado ante este nuevo hecho de sangre en la ciudad.